Un chaval, igual nos morimos de miedo Bueno Moon HD, ostras, vamos a quitar la música Esto tiene que ser bastante... Que dice, make sure the button is invisible Ostias Joder Invisible, pues A ver, es que también tengo que hacer stream Lo voy a dejar así, tío Lo voy a dejar así Porque quiero que Que lo podáis ver, ¿sabes? Vale, perfecto A ver, ¿qué dices? Vale Madre mía, gráficamente es la leche Vamos a... Lo dejo tal cual está Voy a poner esto a tope Bueno, bueno, bueno Vistach is hard Bueno, va a ser súper fuerte Ya os lo advierto Va a ser súper fuerte O sea que al loro... Ay, Dios Ay, Dios mío Una pistola Madre mía Como se oye esto Buah, chaval El tío Lo está poniendo, eh La bala, eh Yo no estoy... Joder ¿Qué está haciendo? Chaval, pero que hay una señora Madre mía Madre mía Joder No, no era lo que pienso hacer Que iba a hacer Joder, con una bala tras bala Te cagas ¿Y para qué va a matarla? ¿Pero qué pasa? Joder, ¿cómo se oye esto? Pero si hay más gente ¿Pero qué le pasa a este? Que se ve tan... Oh, si es un crío Ay, la madre, el cordero Joder ¿Pero qué me cuentas? Pero este es un... Ala, pero si hay más... Más pequeño Yes Vale Esto no lo podéis ver Joder, y ahora... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué coño ha pasado? Y se ha pegado un tiro ¿Pero qué? Oh Eh A ver, a ver, a ver Espero que lo expliquen Porque si no... No estoy muerto Tía Tía Esto es igualito que PT ¿Pero qué le pasa, tío? Que anda fatal Y está cerrado ¡Hostia, qué susto! Interactuar ¿Qué coño es esto? Que se pueden poner velas ¿Esto se enciende o no se enciende? No se enciende ¿Eh? ¿Qué dice? Eh... La habitación Con coleccionables Y tal Los capítulos Y todo eso Vale Aquí Pero no se enciende ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, que es una... Ah, que es una bombilla de estas de... ¿Una bombilla o una luz? Creo que es una luz Esto es una... ¡Oh! ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Eh... Close use item Exam... Item ¿Qué hago yo con esto? Uno Storage item ¿Qué es esto, tío? Es como un confesionario Mira, como salga alguien por ahí Me cago Hay como sangre Y leches No sé qué cosas, tío Hostias Vale Hola Hola, Dwayne Es Rose Tu vecina Sé que es tarde Y sé que me tendo a ser un poco Añadez 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 Ok Y me tienes que llamar a estas horas La tía me tiene que llamar a estas horas Me llama a estas horas para saber si estoy bien o mal Y no me puede llamar la tía lerda En... 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 Entre semana Durante el día O sea Interactuar Pero... Ah, esto Sí, mejor cerrado Ahí hay un... Un libro Ah... O sea Ha sonado unos pasos O eso me lo he imaginado yo Y aquí no puedo Hostias Pero ¿y qué es lo que hay aquí? Vasos Libros ¿Qué? Joder Eso es una cerveza Eh... ¿Qué más hay por aquí? No, no, no Hay figurillas Está lleno de manos, tío Joder Deja las huellas Esto es para dejar Eh... ¿Y esto? Ah, esto no Para dejar las velas, ¿no? Ah, que se puede dejar exactamente como el otro lado Esto es otro libro ¿Y esta lámpara? Vale Como tienes estos relojes A ver ¿Hay algo ahí? No Encima de lo hace tan despacio Está cerrado ¿Funciona? Es imposible en este momento ¿Cómo que imposible? ¿Qué? ¿Que estando en la... Esta, a ver Me puedo volver loco The red cloud is Appear when... Y tiene que ser rojo Era mejor ¿Y ahora qué? Ah, esto es la de abajo Ah, y ahora puedo esta A ver No sé qué hacer, tío Yo voy a encender todo Porque no me jodas Aquí no hay luz Mira Que pasan cosas paranormales Vale Pues eso... Esto me ha venido Esto está cerrado con candado ¿Qué pasa? ¿Que me estoy volviendo loco o qué? No se despegará a los 77 grados Y va a ser un maldito día Vámonos de las paredes de la paredes de la paredes de la paredes Y traje a toda la familia a la paredes Pregue un día a la paredes Y mostrarte a tu amado Y mostrarte cuánto te preocupes En esta maravillosa vacación ¿Qué? 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 A ver Está cerrado Hostia Si esto está abierto Aquí Está Está cerrado No puedo Salir Salir de aquí Joder ¿Y de qué se mueve esto, tío? ¿Qué? Hostia, está muy oscuro Uh, chaval Cierra, cierra Que súper raro eso Papel O sea que esto es para Para curarme ¿De aquí? Uh, que me he tomado dos pastillas No, no, no A ver, a ver Eh, no hay nada Para poner velas Madre de dios No hay nada, tío ¿Qué cojones? Eh, a ver A ver qué hay aquí Madre mía Joder Voy a encender esto No, 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 no Al revés Aquí no hay luz Aquí no hay luz No, qué coño No hay luz Ay, dios No hay nada Déjalo abierto, anda Hay que saber para este lado No jodas ¿Qué suena? Dios bendito Eh ¿Qué cojones? No, aquí no hay nada ¿Para las velas? ¿Dónde están las luces, tío? ¿Sólo tengo esta luz? ¿No hay luz? Joder No hay ninguna puta luz Esto es solo ropa, ¿no? Vale, paso ¿Qué? Pero, tío Que es un reloj Que tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué coño hay aquí? ¿Ropa? Zapatos Aquí no hay nada extraño Ey, ¿qué pasa? Pues De momento, bien A ver Creo Pero qué puto sitio Hostias, no veo nada Uh Chaval Uh, chaval Este es el puto reloj Que ha sonado un montón ¿Qué sitio es este? Vale O sea, hay otro piso Allá abajo Hostias No, no puedo Interact No estoy No se puede ahora Que te vas de fiesta ¿Qué jodió? Chaval 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 No me hagáis Madre mía Tenía que ser todo Ah, vale Que es un arbusto La puta Que te han dado Yo voy a cerrar aquí ¿Eh? Porque tienen esa mierda ahí Ostras Aquí hay pastillas, tío Me lo quedo Y esto Nada Una vela Ostras, esto es importante Eh, ¿qué? ¿No he cerrado yo? ¿He cerrado, no? Está lloviendo Fuera Tú enciende todas las luces, tío Que no me apete Uh, ¿se puede ver algo aquí? Pero no hay nada Madre mía ¿Y aquí? ¿Qué? No hay nada Si no se abre nada Esto No puedo No sé qué tengo que encontrar, tío No sé qué tengo que encontrar Soy un vampiro Oh, pastillas Eso es súper importante ¿Puedo? No puedo ¿Cómo? No tengo No puedo guardar las pastillas Pues las dejo ahí Uh, me acabo de tomar una No, no Eh Las dejo ahí Está lleno de pastillas Y no las puedo tomar Uh Un encendedor Vale Uf Por Dios Vale Es que lo tengo lleno ya Vale, vale, vale Navegador Tal, tal, tal Taza Vale No sé si hay algo más Importante por aquí ¿Eh? No hay luces, tío Solo está esta luz Uy ¿Esta es la luz? Sí, esta es la luz ¿Aquí qué hay dentro? No, cierra, cierra No, BTC ¡Ah! Tío, por favor Es que me imagino que se planta Alguno por ahí, tío Ostras, esto es una llave No, 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 no Vale, vale, vale O sea No, 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 no No, no Ostras No me apaguéis la luz Por favor Uf Ostras Ha cargado algo Al autosaving Ostras Ostras Ostras, se enciende No, joder Enciende Tío Tío, por favor Tío, la luz La luz No, 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 no Hostia, que muñecos, tío Voy a cerrar Voy a cerrar Porque no me apetece nada Que aparezca nada Uy, ahí está el panda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se está abriendo? Hostia puta ¿A qué me estoy volviendo loco? Ay, la puta Enciende ¿Cómo cambio de mano? ¿Cómo cambio de mano? Storage ¿Cómo? ¿Esto está vacío? Pues lo tiro, ¿no? Tengo que guardar Uy, Dios mío Uff ¿Qué? ¿Estoy no? ¿Estoy dándole yo? ¿Cómo? Ay, Dios O sea, que le doy ahí Sale la pared de fuera Ay, qué calor Está entrando Ay, yo quiero cerrar ¿Ya no? Ya no? Madre que tétrico Ah Vale Estrellitas Casitas felices Alguna cosa más Sara and Dad Libros, ositos Pero aquí no hay luz Ah, una caja Está cerrado Necesito una llave No me apetece nada Tenerse abierto Hostias Y que cojones De verdad La casa es acojonante Uff Que cojones Hay por aquí, tío Vale, llueve fuera Ostras, hay recortes Hold and grab Libro Tío, por favor Y el mapa, tío Vale Eh Eh Ay, Dios ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto? Esto es lo del armario, ¿no? Ya pinta al oso Uff Yo no me meto ahí ahora ya No, no, no Voy, voy Baja, baja, baja Esto está abierto Ay, Dios mío Esto no me puedo salir de aquí Por favor Coño Voy a cerrar, tío Voy a cerrar Porque me entran Uff La madre del cordero ¿Qué coño hay aquí? Una taza Pues aquí está el comedor Autosaving Uy, uy, uy Uy, uy, uy Eso es la calle, tío ¿Y esto? Esto es una boda Hostia, parecen muñecos, ¿no? ¿Era así? ¿O es que? Esta es la La de la boda, ¿no? Hostias ¿Pero antiguamente era así, o? Parece que era así, pero ¿Qué suena? ¡Ah! Interactuar Vale, voy a encender todas las luces que pueda Joder, qué luces son estas, tío No puedo Joder ¿Qué cojones hay aquí guardado? Vale, nada Cierra, tío, cierra Cierra Vale Ah, está cerrado ¿Y esta luz, tío? Ah, aquí ¿Está la radio puesta? No puedo encender las luces Se ha puesto la radio, tío Hostias Ay, Dios Deja de mover la cabeza Calla Calla, coño ¿Esto negro estaba ahí? ¿Ahí? Voy a cerrar la puerta, tío Hostias Hostias Si le pongo la luz aquí Eh ¿No puedo? ¿Qué coño? ¡Ay! Deja ya Estoy intentando poner una bombilla Hostias Por fin ¿Esto se puede abrir? Vale Vale Tío, suena fatal Está cerrado Ay, Dios El gato Está cerrado, tío Uf Por Dios ¿Y entonces? ¿Qué cojones? Madre mía Hostias Ese portazo Que antes lo he hecho en otra Si no ha hecho eso Ay, la puta Pero Es que no se enciende, tío Display Es que no Es que no tengo nada Oye, algo, tío Que no hay luces, tío Joder Joder Pero es que suena todo fatal No hay comunicación No hay comunicación Joder Es que no hay teléfono Vale No puedo No puedo Joder Ahí está el agua Esto está cerrado El baño Lo cerré, ¿no? Sí Aquí está la calle, tío Yo quiero salir a la calle Ostras, tío Por favor Ah, sí La habitación está Lo he dejado abierto Sí Pero Joder Este es el baño, ¿no? Hostias Esto está abierto No, no Yo no quiero subir Vale Joder Este se va a volver loco, tío No me jodas ¿Luces? Tío Las luces no van Ostras Este se va a volver loco No me jodas, tío Ponte ¡Ah! No, joder Una bombilla Pero esto ¿Puedo arreglar esto? No puedo arreglar esto ¿Dónde hay putas luces? ¡Ah! Y esto está echado otra vez ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Esta luz se puede encender No, no, no ¿Qué coño? Es que esta no se enciende, tío Voy a coger más pastillas ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las pastillas? Examinar Madre de Dios Por favor Por favor, dime que hay pastillas ¿Hay pastillas? ¿Esto es pastillas? No, está vacío, tío Eh... Joder Dime que hay pastillas O sea, por favor ¡Ay, Dios! ¿Por qué tiene que abrir para adentro? ¡Hostias! Pero, ¿por qué te vuelves tonto? Se me ha cerrado detrás, tío Vale Tranquilidad Qué bien, ¿no? Lo de las calidades ¡Oh, pastillas! Pastillas ¡Uh, chaval! Cierra, por favor ¡Ah! Vale Vale Eh... Mejor será que cierres Tío, cierra aquí Cierra ¡Cierra! Tío, no se puede cerrar Vale Bueno, tengo ahí pastillas A ver No sé, tío Qué bien, Bogart Por fin ya ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿por qué estás insane? Si estás en luz ¡Hostia! Esto está abierto Lo había dejado yo abierto Cierra, cierra ¿Y estas luces, tío? La del pasillo Estas luces no tienen luces, tío Joder Tu madre ¡Uf! Eh... ¿Se lo cierro mejor? Ahí mejor, sí ¿Qué cojones? ¿Pero este oso, tío? O sea Uh, chaval ¿Qué hay aquí? Ropa Y ropa Y ositos de estos Pero es que... ¿John? ¿Quién es John? Vamos por aquí Ay, que se abre para adentro Siempre ¿Pero tengo que encontrar algo? No encuentro nada No encuentro nada No encuentro nada Madre mía ¿Qué hay aquí, tío? ¿Hay algo? Como periódicos y tal Pero... Y cervezas Este bebe como un cosaco Porque está todo lleno de cervezas Pues... Interact Hostia ¿Me puedo sentar? ¡Oh! Vale Vale Eh... No veo O sea... Está abierto ¿Y esto del suelo? Está la cortina echada otra vez Ay, la madre que... No sé paso, tío Lo del oso este no lo entiendo Lo que no encuentro yo A ver ¿Habrá algún cajón aquí con algo? Tengo que encontrar alguna llave Para... ¡Oh! No Por favor Que este se vuelve tonto, tío O sea... Que hay luz Hay luz Hay luz Necesito llaves como para esto ¿Esto está abierto ahora? ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¿Y si lo cierro? ¿Del todo? No sé que hacía esto abierto Yo no lo he abierto antes Que yo sepa ¿Y esto está cerrado? ¿Y esto no para de moverse? Por favor Pues no sé cómo entrar ahí Ni nada ¡Uf! ¡Coño! Aquí hay una llave Este es el del basement Vale Una llave Vale ¡Q! ¡No! ¡Joder! ¡Muévete! No sé qué es lo que hay que hacer Para salir al movimiento ¿Y esto, tío? No hay más llaves O más cosas ¡Oh! ¡Me enciende! ¡Me enciende! ¿Qué está? ¿Bomilla está rota? ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Hay alguien al fondo? ¿Qué? Bueno, esto no lo he visto todavía O sea que esto Mientras no me encuentre Con esa habitación Vamos bien ¡Uf! ¡Chaval! Bueno, en teoría Tengo las llaves Para ir al... Aquí abajo Estas, ¿no? ¡Joder! Siempre para adentro, tío ¡Hostias! Y es que solo tengo un puto mechero ¡Hostias! Esto, otro mechero Vale ¡Joder! Estoy pasando un calor De cojones Mira, hijo de puta ¡Uf! 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 Me tengo que tomar pastillas Lo tengo clarísimo ¿Qué? ¡Uf! La puta de oros ¡Quieto! Deja de ruido Que hay vasos ¡Oh! Pero si es que hay un montón De cosas por aquí ¡Oh! La nevera se abre al revés ¡Joder! Está todo lleno de cervezas ¡Uf! ¡Uf! La puta ¡Hostias! ¡Ah! ¡Joder! Ahí no quiero entrar ¿Y ahí? ¿Hay luz? Dime que hay luz Vale Bueno, bueno Voy a ir por partes Hostia Lo de los niños Aquí hay agua ¡Uf! 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 ¡Joder! ¿Y esto? ¡Uy! Una cinemática ¡Uy! 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 Pero ¿por qué te vuelves loco, tío? Abre, tío Hostia Hostia Si esto estaba abierto Si lo dejaba abierto, ¿no? ¡Joder! Y sigue ahí Bueno De momento No me he encontrado con eso Vale ¡Uf! Chaval Me vais a matar Joder Con abrir para este lado ¡Ay! No, no No muevas la cabeza Hostias Una virgen ¡Uy! No, no, no ¿Qué coño? Yo no pienso bajar con luces así Enciende la luz Uf, chaval Pero Pero ¡Oh! ¡Madre de Dios! O sea Esto lo vamos a dejar para luego, ¿eh? ¡Hostias! Vámonos, vámonos, vámonos Sube, 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 sube Esto lo dejamos para luego A ver Un momento Me voy a parar el aire Porque es que me están entrando unos calores ¡Joder! Ya te digo que me pasa algo O sea, suena algo aquí dentro de casa Y me da un patatús, ¿eh? Un patatús Pero Pero De golpe ¡Ay! A ver Vale Eh, voy a ir por allá ¡Uf! Vale Pero esto es la calle, tío Esto es el patio ¡Oh! ¿Puedo salir? No, no puedo salir ¡Hostias! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! A ver No me hagas la putada, coño Esto es la sala de la plancha Eh No hay nada, ¿no? Para velas y tal No hay nada ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Tranquilidad ¡Nan, na, na! ¡Hostias! ¡Ostras! ¡Está cinemática! ¡Ostras! Se vuelve loco, además, este A ver Que estoy en la luz, ¿no? Estoy en la luz ¿Otra vez para afuera? ¡Me cago en tu madre, tío! ¡Ah! ¡Ostras! ¡He salido aquí! ¿Y entonces? ¡Ay, qué susto! ¿Puedo... ¿Puedo usar esto? ¡Ah, no! Que esto es otra... Esta es otra puerta ¿Y esto? ¡Ay! ¡Quieto! ¡Uf! Esto lo puedo abrir, tío Tampoco puedo abrirla Tampoco, tío ¡Puedo salir de aquí! ¡No puedo, tío! ¡Hijo de la puta! ¿Y esto qué hace? Oye, que... Oye, que... Esto está oscurísimo Hay la puta ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo se enciende esto? ¿Has oído respirar, no? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Me van a matar ¿Esa es la entrada? ¡Joder! ¡Uf! ¿Y aquí, tío? ¿Hay alguna llave más o algo? ¡Uf! Ahí está Para allá Vamos a ir por donde hay luz Aunque creo que me están dirigiendo ¡Ay, Dios! ¡Luz! ¡Joder! Encima es como rojo, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué huevos hay por aquí! ¿Qué suena, tío? Necesito luz Una vela ¿Hay un sitio para poner una vela? ¿Qué cojones? Ponlo ahí Eh... ¡Uf! ¡Ah! Hostia, que me estoy volviendo loco Ostras, me tengo que tomar las pastillas Enciende, tío Enciende Eso es lo que he encendido yo allí ¡Uf! La puta de oros ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡No veo nada! ¡No veo nada! No, no, no Que me voy a volver loco No me jodas No me jodas Pero enciende la luz ¡Hostias! Aquí hay luz ¿Y qué cojones hay aquí? Hostias, qué puto baño Si tú Enciende todo Porque te va a dar un pierre aquí Cierra, cierra Me lo llevo, tío ¡Ay! Vale Que el reloj está parado No, no Si te digo yo que voy a tener esa ahí por patas Hostias ¿Qué puto sitio es este? ¡Ay! Por favor No Vale O sea que puedo conseguir algo Pero no hay nada ¿No me decías que podía conseguir yo algo? O para guardar cosas ¿Aquí no hay una puta luz? ¡Ay! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¿Y este puto sitio? ¡Ay, no! ¡Joder! No, no Hostia, esto es una puta locura Yo me voy de aquí Uh, chavaluz Luz, luz, luz Luz Voy a cerrar aquí Tío, esto está oscuro ¡Qué quieto! ¿Aquí es donde lloraba la niña? ¿O era aquí? Joder ¿Qué cojones hay aquí dentro? Una despensa, tío ¡Oh! Que ahí está el... Lo de la tele La puta A ver, cierra Cierra, por favor Ahora no cierra Que aquí está lo de la... ¿Dónde está la señora? ¿Qué hago? No puedo pasar, tío Pero porque suena ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que está ahí, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me meto a ver? Put the toy back in their place No gelling Close the... That don't... Eso está ahí ¿Hay una puta luz? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me he quedado sin mechero Esta es la caldera, tío Cierra ¡Oh! Cierra ¡Hostia! Está cerrado No tengo mechero No tengo mechero Joder, esa está ahí ¡Uf, uf, uf! Me voy Me he quedado sin mechero, tío Se me ha gastado el mechero Tío, un sitio con luz Tío, más mecheros ¿Dónde hay más mecheros? Este está agotado, tío Joder ¿No hay más mecheros? Es que estaba ahí Estaba en esa habitación Hostia, no se puede apagar, tío No puedo hacer nada, tío O sea, estaba ahí, macho Necesito más mecheros, tío Lo siento Joder, está lleno de pastillas ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Se han encendido las lámparas! ¡Uf! ¡Uf! Tú enciendes luces, coño Vale, vale ¡Uf! Mecheros, tío Mechero, por favor ¡Mechero! Necesito mecheros, tío ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! ¿Qué es esto tan... Tan... Ya se ha vuelto loco este Ah, no, que es como un... Como un coleccionable Hostia, puta Eh... O sea, que tengo que mirar también las puertas Joder Te cagas... ¡Mechero! ¡Uuuh! ¡Chaval! Menos mal ¿Qué más hay por aquí, tío? Aquí no hay luz Aquí no hay luz, tío ¿Tú te crees que no haya luz? ¿Esta luz? ¿Qué le pasa a esta luz? Está rota, ¿no? ¡Guau, chaval! No me digas que tengo que ir ¿Dónde está la tía loca esta? Aquí hay un armario Aquí hemos visto algo, ¿no? ¿La lavadora? ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¡Uy! ¡La puta! ¡Ropa! ¡Venga, ya, ya! ¡Suficiente! Vale Nada, vamos a ir ¿Dónde está la tía? Y que sea lo que Dios quiera O sea ¿Dónde era? Allá abajo, ¿no? ¿Esto estará abierto, tío? Por favor Está cerrado ¡Uf! ¡Esto está cerrado! ¡Ay, la puta! ¡Esto está cerrado! Tío, tengo que bajar ahí ¡Mira, puta radio! Te voy a reventar una... ¡Tss! Es que encima se mueve eso Que da miedito Vale Es que esta tía está ahí, o sea ¿Qué hago? Que está ahí Me va a matar Me va a matar ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Me vais a matar ¡Hostias! Pero ¿qué cojones hay ahí? ¡Ay! Es que sin... ¡Sin... Eso está cerrado, tío La puta que te ha andado Eso está cerrado Eso está cerrado Tío, pero ¿qué cojones hay ahí? Tío, voy a tener que entrar Hostia puta Hostia puta Enciende cojones coño autosaving dice hostia que? ay dios que tengo que usar la cámara me va a dar un pirriaque esto esta apagado? aqui esta ahi ay! ay la puta hostias me voy a volver loco hostia otro mechero uff tio que estaba ahi la tia yo no salgo eh ahi se abre asi? ay la puta hostia puta hostia puta que esta ahi tio que esta ahi dios de mi vida dios de mi vida ostia osea tias osea otra muñeca uff 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 como salgo de aqui tio ostia 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 tengo que seguir a esta tia no me jodas no me jodas no me jodas ostia ostia uff 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 uy dios tio tio donde esta esto? y no hay? y no hay? hostias mira por favor eh un poco de tranquilidad que me vais a dar un infarto hostia puta uff 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 por favor dime que me puedo ir a la puta calle se ha apagado la tele ay dios que ilumine tio que ilumine aunque sea ruido uff 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 ostia puta ostia ostia esta 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 arriba uff 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 y... seguiremos no aguanto mas jajaja lo vamos a dejar aqui y... En el próximo seguimos ¿Vale? Chao